Este sábado la señora Alejandra Ruiz, madre de la soldado Ana Fernanda Basaldúa, encontrada muerta en el fuerte Fort Hood de Texas, se reunió con amigos y familiares para recibir muestras de apoyo y cariño previo a su esperado viaje a los Estados Unidos programado para mañana domingo. Alejandro Madrigal con más detalles. El cielito lindo fue el himno que escogieron amigos y familiares para despedir a doña Alejandra Ruiz, madre de la soldado Ana Fernanda Basaldúa, pero además le entregaron su cariño y buenos deseos para que viaje este domingo a los Estados Unidos con la mente clara en su búsqueda por la verdad. Eres muy fuerte, ya solita eras fuerte, ahora con toda la fuerza que te da luchar por tu hija, muchísimo más. Tus amigos te admiramos mucho. Juntos cantaron, se tomaron de la mano y elevaron sus oraciones para la lucha y resignación de la familia. Ahora voy a este encuentro, lo que sí sé es que me voy muy fortalecida y sintiéndome muy amada. Frente al altar colocado en la plaza principal de su pueblo, Tacámbaro, Michoacán, también le dedicaron poesía. No te has ido, Fernanda, vivirás en nuestros recuerdos y como estandarte de futuras batallas. Amigos como Jox, su madrina Sevigné y también doña Alejandra Ruiz se cargan de energía y cuidan este altar para buscar respuestas en este caso que le ha dolido a todo un pueblo. Pues darle fuerza a Alejandra y a Nathalie y a Ubaldo que están en Estados Unidos esperándolas con ansias para hacer fuerza familiar, hacer lo que siguen. Univision ha acompañado a la familia en México, que además ha sido cobijada por su comunidad, que sabe que uno de los propósitos de su lucha es llevar un mensaje para evitar que más familias sufran y que jóvenes soldados la pasen mal en sus cuarteles. Que nadie más sufra por esto. Que nadie más sufra por una situación así, que no existe este tipo de situaciones. Por lo pronto la familia agradece las muestras de cariño y se carga de energía porque dice los momentos más amargos están por llegar. Yo soy Ana Fernanda, mi amor, estás más viva que nunca. En Tacámbaro, Michoacán, Alejandro Madrigal, Univision.